Y en espera del momento oportuno ya abren las compuertas y están en carrera. La Sensitiva, la delantero, los primeros 125 metros, medio cuerpo sobre Carita de Sol que ataca adentro y se empareja. A cuerpo y medio entre Naranjos al tercero, a dos en el cuarto respetuosa a uno y medio. Para el quinto luchan la poderosa adentro junto con Brida Dorada y afuera Gina Zono. En el poste de los 800, la Sensitiva, cuerpo y medio al frente para el segundo luchan entre Naranjos y adentro, respetuosa. Van al poste de los 600 metros finales, sigue dominando. La Sensitiva despega cuerpo y cuarto en los 500 finales para el segundo, respetuosa al pescuezo en el tercero entre Naranjos a tres. En el cuarto se coloca la cana que domina por un cuerpo a Gina Zono, entrando en la recta final la Sensitiva. Dos cuerpos en la delantero entre Naranjos, pasa al segundo, a tres. En el tercero se coloca afuera la cana, aquí en los 125 finales, ataca afuera entre Naranjos la Sensitiva. Se mantiene con cuerpo y cuarto, aquí con cuerpo y cuarto, la Sensitiva está ganando por cuerpo y medio. El segundo le entra a Naranjos, tercero, viene afuera Gina Zono, el cuarto lo luchan ahí, la cana irrespetuosa. Finalmente la última posición para Carita de Sol.